Unas 300 personas se han concentrado este miércoles frente a la empresa Aicoxe durante la jornada de huelga convocada por Comisiones Obreras y UGT de Cataluña y USOC, tras el accidente que mató a tres personas en enero. Así, la huelga del sector petroquímico en Tarragona contra la precariedad laboral y para exigir más seguridad tras el accidente ha registrado un seguimiento del 100% según los sindicatos. Comisiones Obreras de Cataluña ha calificado la jornada de histórica y ha insistido en la importancia de la huelga para mejorar en seguridad después de que la industria petroquímica haya sufrido cuatro accidentes en el último año, el más reciente el 14 de enero en ICOXE con tres muertes y siete heridos. Que hay un problema de seguridad creciente en la petroquímica. Y las causas las atribuyen a la degradación de las condiciones laborales en los últimos años. Todas aquellas empresas que han priorizado la rentabilidad de las empresas y la precariedad de las empresas son en parte responsables de que haya accidentes y por desgracia que haya habido muerte. Además, los trabajadores han exigido a la empresa que cumpla con las normas de seguridad y que se evite el expediente de regulación de empleo temporal que están planteando. Como principal premisa es que la norma de seguridad y la seguridad se cumpla a rajatabla. Más seguridad y menos precariedad es lo que han clamado reiteradamente los manifestantes que han guardado un minuto de silencio por las víctimas mortales del accidente en una huelga que pretende ser un punto de inflexión para la ciudad.